He visto que sí se ha detectado, claro, como ya saben la forma de trabajo, a veces hasta con una vueltita andan ellos en bicicleta, buscando a un cliente, la venden y regresan por otra, y por eso es que se nos ha dificultado hacer el trabajo, pero eso no exime que sea.